¿Cómo se trabaja en Comunicaciones Internas? Nosotros en Comunicaciones Internas, yo hace 5 años que trabajo con Oxian y son mi agencia creativa de cabecera y yo trabajo para toda América Latina, lo que implica un desafío gigante no solo para mí, sino para las agencias con las que trabajo y Oxian es una agencia que siempre supo adaptarse y ser súper flexible a toda esta necesidad de diversidad que yo tengo a la hora de trabajar de trabajar en 4 idiomas con diferencias culturales son 20 mercados, no es lo mismo trabajar para un solo país que trabajar para 20 mercados y Oxian me supo acompañar súper bien para mí no es una agencia creativa nada más para mí es mi equipo de trabajo, es en quien confío, quienes me respaldan aportando ideas, resolviendo, buscando soluciones, ejecutando y además supieron ir innovando y acompañándonos en nuestra evolución en Comunicaciones Internas dentro de la compañía y Oxian es la agencia que hace que yo me pueda destacar también en mi trabajo y que podamos estar un paso más adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!